Mis hermanos de YouTube, hoy día vamos a hablar de nuestra engreída, le vamos a meter mano, se las voy a enseñar por dentro a esta cosita rica. La laptop o la PC viene a ser una herramienta fundamental para muchísima gente, para unos incluso indispensable, por lo tanto hay que darle su mantenimiento. Armando en una edición anterior nos dijo que él recomendaba hacerlo cada seis meses, yo no te voy a mentir, yo la verdad de las cosas es que lo hago una vez al año, pero va a depender del tipo de uso que tú le des. Entonces recuerda que si tú utilizas tu laptop de manera de repente solamente en oficina, para algunas cosas muy sencillas, no es lo mismo que la utilices de manera profesional en donde las temperaturas son mucho mayores y por lo tanto esa máquina está mucho más predispuesta a sufrir una serie de fallos. Y en mi caso yo la tengo con no solo un procesador, sino con otro procesador que vendría a ser la tarjeta gráfica. Dos fuentes de calor, dos fuentes de procesamiento, más ventiladores, más complicado y yo por lo tanto lo que hago es una vez al año es cambiarle la pasta térmica. ¿Qué es esto? ¿Cómo se abre? ¿Quién lo debe de hacer? ¿Quién no? Todo eso lo vamos a ver ahorita a continuación mis hermanos, así comienza Lobotech. Pero antes de continuar déjenme comentarles esta super oferta de nuestros amigos de KeyFan que están con la promoción de Black Friday. Ellos te pueden ofrecer el Windows 10 Pro solamente por 7 dólares y todo esto aplicando la clave exclusiva para la comunidad de Lobotech. Tienen que poner LOB50 y van a tener precios sensacionales. Recuerden ustedes que estos productos son 100% seguros originales y con la licencia de por vida. Tú haces el pago e inmediatamente a tu correo te está llegando la clave para que tú simplemente la metas a tu sistema y tengas tu Windows de manera original. Y esto no solo aplica para sistemas operativos. Estamos hablando de que también puedes comprar todas las versiones de Office, la que tú necesites o incluso Windows 11 Pro por 17 dólares. Todo esto aplicando la clave LOB50 que te da 50% de descuento. Y recuerda cualquier problema que tengas ellos tienen un servicio las 24 horas del día todos los días de la semana para atender cualquier tipo de dudas en service.casefan.com Cada cosa que tú le hagas a tu laptop, en este caso hay que retirar la batería, en este caso está aquí. Y es por ello que yo no recomiendo que tú lo hagas de repente, tú solito, muchos me dicen y yo lo hago aquí. El problema son varias cosas. Primero, puedes sufrir una descarga eléctrica si no tienes los cuidados adecuados. Y segundo, yo por ejemplo soy malísimo para las cosas con la mano, por eso siempre busco un profesional. Porque como ves, hay que aplicar y destornillar con muchísimo cuidado sin malograr ningún cablecito. Ahorita abajo están apareciendo todos los números para que tú te puedas comunicar con él en caso también quieres que te haga algún tipo de servicio. Recuerda que él lo hace en lugares de chorrillos, barrando miraflores, lugares cercanos a donde él se encuentra. Ramando, muéstranos por favor la cantidad de polvo. Ahí lo pueden ver. Y quiero aclarar por favor que yo la utilizo en oficina. Y aún así, utilizándola en oficina, mis ventiladores están hechos una porquería. ¿Cuál es el problema de que tu ventilador esté sucio? Pues que lógicamente no va a enfriar esta máquina como debería de ser. Para ello lo puedes hacer con una brocha, también puedes usar lo que vendría a ser el aire comprimido. Si le metes lo que se dice una buena sopleteada, ya estaríamos bien. Este es uno de los casos digamos más dificultosos, ¿sabes por qué? Porque fíjate, aquí tengo yo mis dos procesadores y están volteados. Entonces hay que sacar toda la placa para poder retirar los procesadores y hacer lo que yo quiero. ¿Qué cosa es? Sacar el chip y cambiarle la pasta térmica por lo menos una vez al año. ¿Por qué es importante hacerle eso? Recuerda, cuando hablamos de este tipo de máquinas, ya sea una máquina potente, en este caso profesional, o una máquina que tú utilizas, el gran inconveniente de los laptops es el calor. Mientras más caliente tu máquina, peor rendimiento va a tener. Muchos de ustedes pueden decirme, oye, mi computadora tiene lag, la siento lenta, se demora un montón. Y de repente el problema no es software, sino que tu computadora necesita un mantenimiento para volver a su temperatura normal y que trabaje bien. Los dos bancos de memoria. Hay bastante, como dicen. Estos son los que vendría a ser los conductos que hacen que todo lo caliente del procesador, que está acá y la tarjeta gráfica que está acá, cuando calientan mucho, salga todo lo caliente por estos conductos que ustedes están viendo ahorita, para que finalmente los ventiladores terminen disipando todo ese calor y lo saquen. Porque siempre es importante, recuerden, que sus procesadores estén lo más frío posible. Si ustedes pueden trabajar en un lugar con aire acondicionado, pues muchísimo mejor. En realidad eso es lo que se recomienda para trabajos pesados, de edición de video, de programación. Ahí está, eso es lo que quería mostrar. Miren la pasta, sobre todo del otro procesador, porque el de acá todavía tiene, pero el de la tarjeta gráfica está casi en nada. Ahora, ustedes dirán, lo que pasa es que le ponen una mala pasta. No, mis hermanos, esto, por más pasta cara que tú le pongas, la pasta no dura para siempre. La pasta también se termina degradando con el calor. Es absolutamente anormal. Mira la de la tarjeta gráfica. Las pipas, cuando te das cuenta, los conductos son de cobre. Tú habrás visto algunos videos donde le pasa por encimita. No, mi hermano, lo correcto es sacar cada ventilador y limpiarlo uno por uno. Y esa es la forma correcta en la cual debe de hacerse. Esto que ustedes ven acá, diseño de pipas, no es igual en todas las laptops. Ahí radica la diferencia en que una laptop teniendo el mismo procesador puede ser un poquito más rápida que otra. Si tú tengas una super memoria, un super procesador, siempre es bueno que el fabricante haga bien su trabajo en el diseño de la placa y en el diseño del sistema de enfriamiento. Si tú le metes una brocha muy grande, ¿qué va a pasar? Estos conductitos de acá son tan finitos, tan delgaditos, que se van a terminar doblando. Por lo tanto, cuando se vuelva a ensamblar, tu laptop va a terminar teniendo un sonido, un chirrido. Y tú vas a decir, ¿por qué es ese chirrido? Porque el técnico, en vez de hacer lo correcto, le metió un brochazo grande que ha terminado doblando las aspas de los ventiladores. Este laptop siempre está en lugares cerrados, donde no hay polvo, lugares limpios. Y aún así, mira cómo está. Entonces, imagínate tú cómo podría estar el tuyo si es que lo utilizas en un lugar sucio. Y esto simplemente es con 12 meses de uso. Imagínate si tú a tu laptop no le das mantenimiento hace dos años, cómo debería estar eso por el ventilador. Ya se aplicó la pasta térmica, como pueden ver acá. Este es de color plomito. Se aplicaba acá, acá, ahí está la pasta. Los precios, por este tipo de mantenimiento, pueden ir de los 20 dólares. Estoy dando precio en dólares para que ustedes saquen su cuenta más o menos. Si es una laptop más complicada, como en este caso, que de repente tiene otro procesador más, ya son dos. Puede ir aumentando el precio, pero más o menos va por ahí. Recuerda tú que si es que quisieras cambiar partes de una laptop, lo puedes hacer en lo que debería ser la tarjeta de Wi-Fi, el almacenamiento. También puedes cambiar memoria, pero en algunos casos vas a tener que voltear la placa, como en este caso. Tu batería, si es que te estás dando cuenta que ya no está resistiendo como antes, que se descarga muy rápido, también la puedes cambiar. Esto es muy fácil, muy sencillo. Ahora, una vez que te entregan una computadora después de hacer este tipo de mantenimientos, yo te recomiendo que no solo la prendas y digas, oh, ok, perfecto, ya está lista. No, mi hermano, hay que empezar a probar absolutamente todos los puertos, porque en este proceso que tú estás viendo de volverlo a dejar como estaba, de enganchar todo, si el técnico es tosco, si no sabe qué es lo que hace, o lo hace de mala manera, o lo haces tú, lo que vas a terminar jodiendo son algunos de los puertos. ¿A qué me refiero? ¿Tus puertos USB, tu puerto USB tipo C, tu lector de tarjeta, o de repente tu puerto HDMI? Y revisa todo, porque en este proceso, alguien que no sabe puede terminar malográndote algunos de esos puertos. Como les digo, después de que el técnico haya terminado, que por cierto, él tuvo la amabilidad de venir a mi oficina, y ahí se hizo la labor, pues hay que probar todos los puertos de que esté funcionando correctamente, porque es muy común de que algunos técnicos que no sepan hacer bien su trabajo, pues se terminen malogrando algún tipo de conexión, ya que lo fuerzan, lo doblan mal, ya probé el cable HDMI, ya probé absolutamente todos mis puertos, y verifico de que todo está funcionando perfectamente. Después de este tipo de mantenimientos, también hay que probar lo que vendría a ser el teclado, de que todas las teclas funcionen bien, y lógicamente verifico de que todo esté funcionando correctamente, que es la idea. Recuerda, como mínimo es recomendable que le cambies la pasta térmica una vez al año, que limpien esos ventiladores para que tu laptop siempre esté rindiendo a su máxima potencia. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si ha sido así, dame una manito arriba, suscríbete, comparte, y no te olvides que si no has terminado la primaria o la secundaria, lo puedes hacer en el Bruno Traverso, el mejor ceba de este país. Te dan los libros completamente gratis, y el certificado es a nombre de la nación, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente video.